Si ya no te quiero ando, si ya no te quiero canto, si ya no te quiero ver Todo lo que estoy sintiendo, lo lloro pa' mis adentros, y no lo puedo soltar Si me fui, ay no vuelvo nunca, ay tremendo amar, que me da pesar El hilo de incienso amargo, pregunto a todos los santos, si es prueba para entender Quien fuera hombre muy contento, viviendo un resentimiento, no lo puedo soportar Si me fui, ay no vuelvo nunca, ay tremendo amar, que me da pesar Trataré de ahogar el rencor, sin tu compasión, sin tu lástima Música Si me fui, ay no vuelvo nunca, ay tremendo amar, que me da pesar Trataré de ahogar el rencor, sin tu compasión, sin tu lástima Música